Esa palabra que está resaltada Ahí, oncologist Es muy similar a su correspondiente En español Hace referencia al oncólogo Y acá, bueno, da una Una mini definición Fíjense que habla, obviamente, de que es un especialista Como ya sabemos Por el título del PDF Dice Tumor Specialist Especialista en tumores Incluyendo Cancer En realidad No es que el cáncer Sea un tumor Es una consecuencia De una enfermedad Neoplástica Entonces Por eso es que la definición No está, digamos Está bien, pero bueno No está al 100% Digamos, correcta Si es especialista en tumores Y también El oncólogo Es no solo especialista en tumores Sino también en enfermedades Neoplásticas ¿Sí? De los cuales una de ellas Es el cáncer ¿Sí? Bien Todo tipo de tumores ¿Sí? No solamente los tumores Cancerígenos Bien Seguimos con el especialista siguiente ¿Sí? También muy parecido al español El nombre que tiene Ophthalmologist ¿Sí? El ophthalmólogo Más conocido Más conocido vulgarmente Como oculista ¿Sí? Se especializa Como dice El texto En Fíjense la palabra Diseases Enfermedades Se especializa En enfermedades Dice De este órgano Que ya Habíamos visto En PDF Hay ¿Sí? En los ojos Enfermedades Oculares Enfermedades ¿Sí? Bien Eh Bien Vamos a seguir El último De Esta carilla La última especialidad De esta carilla Eh Pediatrician Pediatrician El pediatra ¿Sí? Especialista En Dice Babies ¿Sí? Bebés ¿Sí? Y también Buenos días Hola Rocío ¿Cómo estás? Eh Y Todo bien Bueno Me alegro Y también Especialista Dice En Children Children Niños pequeños ¿Sí? Niños pequeños Bien Poner presente Así que bueno Eh Entonces Como dije Eh Pediatra Especialista En bebés Y Niños pequeños Atas y laterales Tampoco Dice Pediatra Depende O sea Igualmente Siempre En el servicio Pediatra Te dice Se entiende Hasta Tanta cantidad De aire ¿No? Después ya Médico clínico ¿No? Bien Seguimos Entonces ya Con él Faltan estos Cuatro especialistas Y después El ejercicio Eh Vamos con este Physical Therapist Physical Therapist Fíjense que bueno Acá tenemos esta palabra Que ya la habíamos visto Anteriormente Que es Terapeuta Y la palabra Physical Si lo traducimos Literalmente Terapeuta Físico ¿Sí? Nosotros lo podemos Traducir como Fisioterapeuta ¿Sí? Fisioterapeuta Entonces La definición Que está acá Son definiciones Como les dije Antes Y que se había dicho En un principio Las más anteriores Son definiciones Que están simplificadas ¿Sí? Algunas al punto De Ya quedar Medio Simplistas ¿No? Pero bueno Se especializa Dice In the body's movement Habíamos La palabra Movement Muy parecida A la española Movimiento Y luego Boris Del cuerpo Quiere decir Movimiento Especialista En el movimiento El cuerpo Bueno Es una Un poco A ver Es una Yo diría Que es un poco Simplista ¿No? Esta Definición Es un poco Simple En un momento Vamos a ver El diccionario Médico Que tiene una Definición Un poquito Más ¿Cómo decirlo? Un poco Más completa ¿No? Vamos Entonces Bien Según el diccionario Médico Estoy leyendo Directamente Es una Persona Que está Capacitada Obviamente Y con Licencia Para Ejercer La Fisioterapia De ahí Que sea Fisioterapeuta ¿No? Que es la Fisioterapia Es una Terapia Para la Preservación La Mejora O la Restauración Del Movimiento Ahí Ahí está Lo del Movimiento Y Y Para Entonces Terapia Para la Preservación Mejora O Restauración Del Movimiento Y Las Funciones Físicas Deterioradas O Amenazadas Por alguna Discapacidad Lesión O Enfermedad ¿Sí? Este Terapeuta Utiliza O Brinda ejercicios Terapéuticos En Modalidades Físicas Como Masajes Electroterapia También Con Dispositivos De Asistencia Y También Lo que Hace Es Educar Y Capacitar Al Paciente ¿Sí? En Todo En Eso Bien Vamos a Seguir Con El Especialista Siguiente Bueno El Especialista Siguiente Es O Diatrist O Diatrist El Podólogo ¿Sí? Especialista En Fíjense La palabra Food Food Esta Doble O Se Pronuncia Como Una U Larga Food Especialista En El Pie En El Pie Humano ¿Sí? Podólogo Una carrera Que se Estudia En La U También Es Una Carrera Corta Que se Estudia En La U También Bien Luego Tenemos Este Especialista Psychiatrist Psychiatrist Especialista En Dice Mental Health Health La Palabra En Inglés Para Salud ¿Sí? Especialista En Salud Mental ¿Sí? Sí Únicamente Se Llega Derivado En El 98% De Los Casos Vamos A Decir Derivado Por Un Psicólogo En Otros Casos Se Puede Derivar Por Médico Clínico Pero Generalmente Lo Más Común Es Que Te Derive El Psicólogo Al Psiquiatra ¿Sí? Ya cuando La situación Es un Poquito Más Compleja ¿Sí? Para Para Tratar Cuando Hay una Patología Bastante Más Marcada O Hay una Sospecha Muy fuerte De Patología Psiquiatrica Bueno Y por Último Una De Las Carreras Que Se Estudia En Facultar También Radiologist Radiologist ¿Sí? El Radiólogo Que Se Especializa En Diagnósticos O Estudios Dice Por Imágenes Imaging Por Imágenes Estudios Por Imágenes Imaging Tests ¿Sí? Bien Bueno Hemos llegado Hasta acá Al Final De la Lista De Especialistas De Todos Estos Especialistas Nosotros Vamos a Tener Que Elegir Uno Ante Cada Una De Estas Diez Situaciones Que Tenemos Aquí En Este Ejercicio En Cada Una De Esas Situaciones Lo Que Tenemos Es Una Queja O Un Algo Que Un Paciente Le Dice A Al Médico Al Médico Clínico Y Y Ahí El Ejercicio Les Dice A Ustedes Read Este Verbo Está En La Conceña Quiere Decir Leer O Le Está Diciendo Lea O De Seren Por Mi Imperativa En Inglés O sea Lea Dice O Leer The Patient Complaints Bueno Complaints En Inglés Leer ¿Qué Cosa Dice Complaints Quiere Decir Quejas Leer Las Quejas ¿Sí? Hola Hola Profesor ¿Cómo Está? ¿Todo Bien Vos? Bien Bien Vamos A Vamos A Pausar Bien Grabación Real Dada Leer Leer Las Quejas Dice Y acá Tenemos La palabra Paciente Patient Leer Las Quejas Del Paciente En Cada Caso En Cada Uno De Los Diez Casos ¿Sí? Y Luego La Consigna Sigue Diciendo Which ¿Cuál? Which Quiere Decir ¿Cuál O Cuáles? ¿Sí? Which Specialist ¿Cuál Especialista Dice Does Each Patient Need Vamos a Enfocarnos Acá Need El verbo Need En inglés Esa palabra Es un verbo Que significa Necesitar Perdón ¿Qué Especialista Necesita Entonces Cada Esta Palabra Each E-A-C-H En inglés Quiere decir Cada ¿Qué Especialista Necesita Cada Paciente ¿Sí? Patient Cada Paciente Entonces La consigna Sería Leer Las Quejas Del Paciente ¿Qué Especialista Necesita Cada Uno De Ellos ¿Sí? Simplemente Hay que Uno Tiene que Decir ¿Qué Especialista Es el Que Necesita Cada Paciente Vamos a Ver Algunas Palabras Claves ¿Sí? Vamos a Ver Que Ya Con Enfocarnos En Algunas Palabras Claves No Es Necesario En Algunos Casos Entender Toda La Oración ¿Sí? Bueno Vamos a La Primera Situación Llegar Paciente Y Dice Todo Esto Vamos a Enfocarnos En Estas Palabras Claves De Rush A Ver Ustedes Díganme ¿Qué Es El Rush? ¿Qué Es Rush? Para Ustedes Se Usa También En Español Es Rush A A Cuando Uno Llega Con ¿Qué Cosa? Tengo Esto ¿Qué Sería? Rush Una Comezón En Picazón Exactamente Muy Bien Una Comezón Una Picazón También En Español Se Lo Conoce Como Rush Rush Futáneo También Eso Ya Muchísimo Más Formal Rush Cutáneo Picazón O Comezón El Paciente Dice Que Es Una Picazón Bastante Importante Terrible Dice Y Dice Dónde La Tiene A La Picazón O La Lanchazón Arms Dice Brazos Y También Dice Legs Piernas Luego Dice Creo Think El verbo Think En inglés Es pensar O Creer ¿Sí? I Think Yo Creo ¿Sí? Esta palabrita Que está acá La I Mayúscula Esta Quiere decir Yo Yo creo Que O pienso Que Es lo que Cree El paciente ¿No? Bueno El paciente Entonces Manifiesta El Rush La Hinchazón La Picazón En Brazos Y Piernas Dice Creo Que soy Dice Allergic To Dairy Food A los Lácteos Dice Entonces Esta expresión En inglés Dairy Food Quiere decir Lácteos Dice Creo Que soy Alérgico No sabe En realidad Dice Creo Que soy Alérgico A los Lácteos Pero también Podría llegar A ser Y Menciona Esta palabra Grass Pasto Pasto Quiere decir En inglés No Césped Que es otra Palabra Sino Pasto Pero también Podría ser Al pasto Creo que soy Alérgico A los Lácteos Pero también Podría ser Al pasto A ver Que entró Una compañera Entonces Si viene El paciente Este Con esta A la guardia O al consultorio A la consulta De médico Clínico Que a qué especialista Le recomendarían Ustedes Para que vayan Hola Carmen ¿Qué tal? Hola profesor Disculpe Está bien Bueno ¿Qué especialista Entonces Ustedes Recomendarían Para este paciente Si viene Con esta Con esta Situación Digamos Vaya a ver No se puede Un alergista Exacto Si Si Ahora si Ahora si Un alergista Muy bien Si un alergista Alergista Entonces El alergista Muy bien Sobre todo Por el tema De La picazón En brazos Y piernas Si Y después Que él dice Bueno Creo que soy Alérgico A los lácteos No sabe Entonces Hay que mandarlo Derivarlo Al alergista Que uno Médico Clínico Mejor Derivarlo Al alergista Hacerle una Orden De derivación O directamente La derivación Al alergista Para que El alergista Le pueda hacer Este El estudio Que se hace ¿No? Que se hace acá En el brazo En esta En esta parte Generalmente Del brazo Un poco más abajo Quizás también Donde El alergista Le pincha Con Cinco Cositos Yo le digo Cositos Que tienen Reactivos De alérgenos Y ustedes Van a ver Que en algunos Lados se le pone Más rojo En otros No Cuanto más rojo Es Más alergia A ese alérgeno Valga la redundancia ¿No? Así que bueno Bueno Vamos entonces A seguir Con El Segundo Voy a pausar La grabación Para poner El presente Número Dos Palabras Claves Vamos a empezar A ver Palabras Claves Husband En inglés Husband Marido ¿Sí? Marido Ya habíamos visto Que esta palabra Es Yo El I Se pronuncia I A I My husband Me Este sería El mi El posesivo Adjetivo Posesivo Me My husband Mi marido Mi marido Y Yo Este sería El I And A N D En inglés Si Es I Mi marido Y yo Bueno A ver Que fue lo que hicieron ¿No? Dice Primero que nada Tienen la palabra Test Acá Prueba Test Examen Hicieron Y Matilde Y yo Hicimos Un test Yo no creo Que los dos Lo hayan Hecho Creo Que Lo dice La persona Pero para Mí lo hizo La que habla Es La esposa ¿Sí? Que se hizo un test Test de embarazo Sí Se hizo un test Ahí está Un test de embarazo Pregnancy Fíjense Esa expresión Que yo marqué ahí Pregnancy test Es Como en inglés Se llama A lo que nosotros Llamamos acá Test de embarazo Desde el que se puede Comprar En cualquier farmacia Hasta el que El de sangre El examen de sangre Que se hace en el laboratorio De un hospital O de una clínica Un centro de salud O sanatorio Para Saber si La mujer Está embarazada O no Pero fíjense Que no es Hay una palabra Acá Que nos dice Home Home en inglés Quiere decir hogar ¿Sí? Home pregnancy test Prueba de embarazo Casero Vendría a ser Una prueba de embarazo Casera O sea que es De las que vienen En caja De las que vas A la farmacia Y la podés comprar ¿Sí? Bien O que incluso Te la pueden traer Vieron La podéis por pedido Ya En algunas farmacias Y te la traen Incluso Con la mano Bueno Mi marido y yo Hicimos un Test de embarazo Entonces Esta palabra También Por separado En inglés Pregnancy Quiere decir Embarazo ¿Sí? También por separado Pregnancy Embarazo Mi marido y yo Hicimos un test de embarazo Mi marido y yo Ella lo dice Porque bueno Lo quiere mucho Están juntos Porque el marido Estaba con ella Cuando ella Se hizo el test de embarazo Obviamente El marido no se hizo El test de embarazo ¿No? Es como cuando dice Estamos embarazados La que está embarazada La mujer El hombre no Pero como pareja Entiendo que se diga Estamos embarazados ¿No? Bueno Sí Y acá dice Cómo salió Bueno Positivo Positivo Y Resultó O salió O dio Positivo Ese Resultó Salió Dio ¿Sí? Es Este verbo Que está conjugado Acá En tiempo pasado ¿Sí? Came out O sea It came out Positive Salió positivo Dio positivo Dio positivo Resultó positivo ¿Sí? Así que La paciente Viene Manifestando Que Se hizo un test de embarazo O que Mi marido y yo Nos hicimos un test de embarazo Y salió positivo Y salió positivo Bueno Y después dice Este es el verbo Querer ¿Sí? Y este Es un pronombre personal Que quiere decir Nosotros Nosotros Queremos Sería entonces Y Know Saber Queremos saber Y después Dice When Esta palabra Que está acá W-H-E-N Cuando Queremos saber Cuando ¿Qué es lo que Querer saber Cuando? Para Cuando Queremos saber Cuando ¿Qué? Y ¿Para cuándo Esperamos? ¿No? Esa fecha Esa fecha Aproximada ¿No? When Where Do O sea Es una forma De decir En inglés Para Cuando Esperamos Familia ¿Sí? Una cosa así Como se dice acá en español Para cuando Esperamos Bueno Y después Dice Queremos Otra vez Y después Y Tenemos Esta Esta Expresión Make sure Make sure Quiere decir Asegurar O asegurarse De algo Es un Verbo Reflexivo También Y queremos Asegurarnos Dicen ¿No? Nosotros queremos Asegurarnos Dice We want to make sure De Fichas Esta palabra Derivada De latín Es muy similar A la A la Correspondiendo En español Features Entonces En inglés Se pronuncia Derivada Del latín Fetus Que Quiere decir Justamente Feto ¿Sí? Queremos Asegurarnos De que el feto Este Dice Healthy Adjetivo Recordemos Que health Hasta la H Ahí Sería Salud Cuando Cuando le Agregamos La Y En inglés En este Caso Se forma Un adjetivo Derivado De salud Queremos Saber Queremos Asegurarnos Mejor Dicho Dice La pareja Que El feto Este Sano Entonces Healthy En inglés Es la palabra Para Sano Bueno Después de todo Esto que dijo La pareja Vale Que en realidad Habla la mujer Pero bueno Obviamente Generalmente Hablan Nosotros Habla En primera persona Real simple Que Que Especialista Ustedes Hay dos Que se pueden Derivar Pero Déjenme ver Si está acá El otro Ahí está Bueno Hay uno Al que se puede Derivar Específicamente Para este caso Que es el primero Que se le puede Venir a la cabeza ¿Sí? ¿Cuál es el? Si ustedes fueran El médico clínico ¿A dónde Derivarían? ¿El Tostetra? Puede ser El ginecólogo Claro El ginecólogo El ginecólogo Sí Claro Exacto El ginecólogo Porque bueno Dice Salió positivo Con el test De embarazo Hay médicos Que igualmente Mandan a hacer El test De embarazo Por sangre Para asegurarse Porque muchos No confían Aunque ahora Dicen que vienen Cada vez más Precisos Esos test De embarazo Pero bueno Pero ya La pareja Dice Queremos saber Para cuándo Estamos esperando Y queremos asegurarnos De que el feto Este santo Entonces ya ahí Le van a mandar Hacer Una tanda De estudios ¿Sí? A la mujer Entonces ahí sí Al Derivar A ginecólogo Bien Bueno Vamos a pausar un poco La